En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que invita a todos a colaborar en la misión, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres, que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Lodes, Susana y muchas otras, que lo ayudaban con sus bienes. Jesús es un misionero por excelencia. Es el enviado del Padre que recorre infatigablemente todas las ciudades y lugares, predicando la buena noticia del reino de Dios. Y cada vez que lo quieran retener, agregará para eso salido, porque hay otros que también requieren recibir la buena noticia. Y en esta visión infatigable se hace acompañar de muchos otros. Es el Hijo de Dios, no requiere asistencia, lo hará perfecto, pero Jesús sabe que la iglesia que está fundando es una comunidad y quiere ocupar todas las manos posibles e invitar a muchos a sumarse a la tarea. Por eso lo acompañan los doce y también algunas mujeres. Sin ninguna discriminación, Cristo se acerca a todos, especialmente a aquellos que en esa época eran discriminados. Pone de relieve aquí las mujeres, serán en otras los niños, los leprosos, se hace rodear por los más pobres y sencillos, y no por los ricos y poderosos. Es un Dios inclusivo e incluyente. Pidamos que estos rasgos también los podamos implementar en el hoy de nuestra misión. Que Jesús renueve nuestras fuerzas para, especialmente en este mes de la Biblia, abrirnos a octubre, mes misionero en la iglesia, y abrirnos todos y todas, sin excepción, y permitir que lleguen al seno de la comunidad todos y todas, también sin ninguna forma de discriminación. Que el Señor aleje de nuestro corazón todo filtro mezquino, todo prejuicio rígido y pobre, que muchas veces cierra puertas y no acoge, como querría Cristo que lo hiciéramos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga, por la intercesión de Cornelio y Cipriano, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!